Esto es el Nido de Música de la región mixteca con sede en Tezotlán, que por segundo año se da, tenemos la fortuna de que se dé. Y ya a lo largo del programa les iremos platicando de qué se trata el Nido de Música, qué es un Nido de Música, cómo está pensado, para quién está dirigido, de qué forma impacta en la comunidad, de qué forma impacta en los músicos. Pero antes de ir platicando toda esta historia maravillosa que... Música 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 Música